¿Se puede saber qué estamos haciendo aquí? A mí nadie me dijo que íbamos a estar las tres juntas. Obvio que tu ciudad de la abuela no iba. Es increíble que nos hayan engañado para tenernos aquí nuevamente a las tres. ¿Qué es tres? ¡Ay! ¿Y tú crees que a nosotros nos gusta la idea de verte? Ahí está la puerta, si quieres, ándate. ¿Será que pueden dejar de pelear? ¿Eh? Somos hermanas y ustedes se tratan como enemigas. Tú cállate. Mírate. Toda fachosa y andrajosa. ¡Qué vergüenza decir que eres mi hermana! ¿Y qué tú crees? ¿Que porque te pones vestiditos y hablas así, eres mejor que María Fernando que yo? Estás loca. Igual, ¿sabes qué? ¡Qué pereza! Yo con ignorantes no... ¡Ay, María José, por favor! Deja de perder tu tiempo. Ella nunca va a cambiar. Aparte, no acepta que somos tres hermanas idénticas. A ver, se equivocan. Yo no soy igual que ustedes. Yo soy mucho mejor. Y ¿sabes qué? Yo no tengo por qué estar aquí perdiendo mi tiempo. Yo mejor me voy. Buenas tardes, señoritas. Les pido que se calmen y que tomen asiento. Por favor, esto será breve. ¿Se puede saber quién es usted y qué hacemos aquí? Y gracias, estamos bien paradas. Yo soy el abogado Ernesto Muñoz. Mucho gusto. Y estoy aquí para darle un mensaje. Tienen que escucharlo a todos ustedes. ¿Y no fue posible que nos llame a una por una y evitarnos este incómodo momento? Su abuela me los dijo. Pero no pensé que era para tanto. ¿Ustedes se odian o qué pasa? O sea, ¿qué tiene que ver la abuela en todo esto? A ver, ¿qué pasa? Sí, tiene que ver. Y mucho. Su abuela dejó un testamento antes de morir. Y me pidió que, personalmente, se lo leyera a ustedes tres. A ver, mi abuela no tenía por qué dejar ningún testamento. Porque yo fui la única que la cuidó todo el tiempo y la que le ha manejado a las empresas. Supongo que si hay alguna cosa pequeñita por ahí, se la repartieran estas dos. Se equivoca, señorita. Sí hay un testamento. Y si me permite, se lo voy a leer. Yo. Ana María Prado Solís. Heredo por partes iguales mi fortuna a mis tres nietas. María Victoria, María Fernanda y María José. Pero mi última voluntad y la única es que ellas se perdonen, pero se perdonen de corazón. limen sus asperezas y que vuelvan a ser las hermanas que han de ser. Me rehúso. Esto es el colmo. Yo me opongo a compartir mi herencia con estas dos ilusas que lo único que hicieron fue darle dolores de cabeza a mi abuela. Mira, la única que se aprovechó de la enfermedad de la abuela fuiste tú. Desde que nuestros padres murieron en ese accidente, nuestra abuela se preocupó tanto por nosotros en darnos lo mejor. Yo, la verdad, la extraño muchísimo. Ay, Fernanda, por Dios, qué cursi que eres. Y sí, la abuela fue muy buena con nosotros. Y si nos quería juntas es porque nos amaba, ¿no? Y por eso es que nos quiere dar todo en partes iguales. No más. Yo no la soporto. Yo mejor me voy. María Victoria se va. No. No me voy. Voy a hacer una llamada a mi abogado. Puedo, ¿no? ¿Aló? ¿Mi amor? Tenías razón. Ellas también están aquí. Y me imagino que ya las pusiste en su lugar y que les dijiste lo que te dije, ¿no? O sea, no tanto así, pero sí les dejé claro que yo debería ser la única heredera porque yo cuidé de la abuela, pero el abogado insiste que tiene que ser en partes iguales. Por eso te quería acompañar. Para que no te vean la cara de tonta. Porque eso eres una tonta. Pero ¿sabes qué? Si tú me heredas toda la fortuna de la abuela, yo te dejo. Te dejo, ¿escuchaste? No, no, no. No me dejes. Mira, yo voy a tratar de aclarar esas cosas y voy a dejarles muy claro que la que necesita quedarse con todo y merece soy yo porque fue la única que la tuvo la abuela hasta sus últimos días. La atendí y todo. Entonces, no tomes las cosas. Solo dame tiempo, déjame explicarles. Eso, así se habla. Y ahora sí anda y hace todo para tener silencio. ¿Sabes qué? Si tengo que desaparecer a una o a las dos, lo hacemos, ¿me escuchaste? Y ya voy. Porque para todo me necesitas. Eres un inservible. Ya voy para allá. ¿Desaparecer? No, eso es una palabra muy fuerte. ¿No te parece, mi amor? Luis, me estás escuchando, ¿verdad? Luis, Luis. Luis, ¿me compré? Un segundo, yo también necesito salir. Ya vengo. Amiga. Amiga. Por fin te encontré. ¿Qué haces aquí? Te dije que no viniera. Ay, es que no me aguantaba las ganas de saber. No es porque sea chismosa, ni mucho menos, pero tú sabes que yo soy la más comunicativa de mi barrio. Entonces, me moría de ganas por venir a saber qué es lo que pasa. ¿A qué te llamaron en la reunión? Ay, leche comunicativa. Chismosa, tranquila. Ay, pero igual te amo. Bueno, te voy a contar rapidito porque tengo que subir otra vez. Estamos con mis hermanas arriba y mi abuela le ha dicho al abogado que disponga la orden de que si es que nosotros no podemos llevarnos bien, no se reparte la herencia. Ay, pero fácil, amiga. Finjan que se llevan bien y ya. Ay, llévese el colmo, Meche. Es la voluntad de la abuela y yo no puedo ofertarle a su última palabra. Entonces, aparte, yo en el fondo las amo porque son mis hermanas. Entonces, anda, anda y habla con las dos y sincerense y perdónense, perdónense de corazón porque eso es lo importante. Y yo voy a estar aquí para ti, para apoyarte, como siempre, amiga. Y escondida. Gracias, Meche. Sí, eso voy a hacer. Y quédate aquí. Yo cualquier cosa te voy a ir formando, ¿ok? Ay, chao. Que no te vean. Sí, bien escondida. Chau. La cosa mal no se puede. María José, por Dios. Ella es nuestra hermana. Tiene su carácter, pero es nuestra hermana. Hay que saber comprender. Y entonces, copias mías están listas para renunciar a su parte de la herencia porque me imagino que se dieron cuenta que yo fui la única que cuidó a la abuela, ¿no? Ustedes no merecen tener eso. Mira, mira. Remedo de Victoria Beckham. Si es que la abuela quiso que nos quedemos las tres con partes iguales de la fortuna, está bien. Y si tú asumiste la responsabilidad con las empresas es porque tú te ofreciste. Y pues porque la abuela confió en ti. ¿Pueden dejar de pelear por amor a Dios? ¿Qué ustedes no recuerdan a nuestra madre que en paz descanse? ¿Cómo nos enseñó a que nos llevemos bien y nos cuidemos entre nosotras? ¿Por qué tenemos que dejar que el dinero nos cambie? Tú, María Victoria, ¿no recuerdas cómo cuando éramos pequeñas nos cuidabas y nos protegías y decíamos todas que nunca nos íbamos a separar y tú siempre nos cuidaste y dijiste que nada nos iba a pasar? ¿Y tú, María José? ¿En dónde quedó esa niña bondadosa que decía que nunca nos íbamos a separar y que siempre íbamos a estar juntas? ¿Qué pasó con ustedes? ¿No se han puesto a pensar que a lo mejor esto hizo nuestra abuela para que nos unamos y nos llevemos bien? Mira, María Fernanda, las cosas van a seguir igual mientras Victoria siga casada con ese mequetrés. Y me vas a disculpar, pero lo que te voy a decir te va a doler, pero es la verdad. Ese tipo a ti no te quiere. Él lo único que quiere es tu plata. Por Dios, ¿qué no entiendes? Cállate, María José. Eso no es verdad. Antonio me ama. A mí me ama. Sí, es verdad. ¿Qué no entiendes que lo único que él quiere de ti es tu dinero? Cállate. Cállate, la mí me ama. Y sin dinero. O cómo esté. Pero, pero, pero la mí me ama. Se desmayó. Me eché. Me eché, ayúdala, por favor. Yo le ayudo. Yo tengo conocimientos en enfermería. Ella lo que tiene es un ataque de ansiedad. Victoria, Victoria, reacciona. Déjenla tranquila, por favor. Déjenla tranquila, por favor. Déjenla tranquila, por favor. Déjenla tranquila, por favor. Esa amiga es esa. Respira, respira. Muy bien, muy bien. Y bueno, señoritas, ¿qué decidieron? ¿Va a cumplir con la última voluntad de su abuela? No, abogado, eso no va a suceder. Porque a María Victoria lo único que le importa es el dinero. Y mientras eso suceda, yo no pienso ceder nada de las partes que me corresponden a la fortuna. No, te equivocas. Mire, si la decisión de mi abuela fue que nos quiere ver unidas, yo voy a aceptar su voluntad. A mí, en realidad, el dinero no me interesa. Yo, yo amo a mis hermanas. Y yo quiero estar con ellas bien. No necesito ningún dinero. No quiero el dinero. No me interesa. ¡Victoria! ¿Qué acabas de decir? ¿Cómo que no te importa el dinero y lo que habíamos quedado? En nada, Antonio. Sí. Y quiero que ustedes sepan que él me amenazó y me dijo que si yo no me quedaba con el dinero de ustedes él me iba a abandonar. Pero ya no más. Porque yo quiero que tú me ames a mí como soy. No por mi dinero. Y si me ponen a escoger entre mis hermanas y tú me voy a quedar con mis hermanas porque tú me demostraste que no me amas a mí. Así que, por favor, lárgate. No quiero saber más. Victoria, si no me pides disculpas por lo que acabas de decir, te juro que te dejo. ¡Te dejo! ¡Pídeme disculpas! ¡Ya la escuchaste! ¡Lárgate! ¡Ella no tiene por qué pedirte disculpas! ¡Ridículo machista! Ustedes tres se van a arrepentir. ¿Escuchaste? ¡Fuera! ¡Áblate! ¡Fuera! Ese es mi amigo. Así se habla, hermanita. Tú no tienes por qué dejarte manipular de ningún estúpido machista. Y, bueno, ahora que ya tienes más tiempo porque no vas a estar con él, ¿será que nos puedes dedicar un poquito más de tu valioso tiempo a nosotras que somos tus hermanas? Yo sí, pero ¿y tú? María José, ¿tú estás lista y crees que puedas unirte para que seamos las niñas felices que éramos y estar unidas? No, yo no quiero. No, mentira. Sí, sí, quiero. Sí quiero que estemos juntas otra vez. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo, hermanitas! Y ahora que ya animamos esas perezas, ¿qué les parece si el abogado continúa con el proceso porque ya está todo bien entre nosotras, ¿verdad? Sí. Sí. Estamos listas. ¡Abogado! Dijeron que sí. ¡Prosiga! Muchísimas gracias. Chicas, la felicito. Pero lamento informarles que la abuela tenía un último deseo y yo cometí una equivocación a no informarles. ¿Qué? ¿Cuál era el último deseo de la abuela? Aparte de vernos juntas. La abuela quería que... ...